Pamela ¿como andan? hola estamos esperando que venga Sebastián y va a venir con un amigo así, para que me falcon así que no puedo creer la verdad y llegado hoy el día así que dijo que ya estaba por venir así que bueno, estamos ataspegarando así y bueno, miren ahí está el motor así que va, ya se viene miren acá está el Ford acá está Seba de DSC Mecánica y el amigo y cuando no miren no, el del centro no va a girar nunca si quiera hay la deje de la leva están trabajando acá los pibes ¿cómo andan? ¿cómo andamos? un coponel distribuidor el coponel es bien y ahora la la, se lo gira no tiene niña ya no tiene niña y no, ¿quieres otro matizito? no, 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 no vamos a salir vamos a darle de nuevo Juan bueno No, pero esto hace el lobo, obvio. Dale que voy a hacer de torno. ¿Vos vas a hacer de torno? ¿Vos vas a hacer de torno? ¿La de abajo o todo? No, el de abajo. El de abajo. ¿Por qué no te vas a traer la de abajo? Como que no lo deje a entrar. No, no, no. Tuvimos un encuentro voluntario con gente del Bajo Mundo. Si, no te vas a traer la de abajo. No te vas a traer la de abajo. Señor, ¿usted fue? No, yo no fui. Me pego mi señora. Eso no pasó acá, pasó en otro país. No, me agarro palas. Ahí está. Esa es la versión oficial. La versión oficial es... Mi señor no me pego. Valencia de género. Bueno, acá en esta parte nos tuvimos que ir hasta la casa de Sebastián de vuelta porque el distribuidor que yo tenía estaba, digamos que estaba bien pero no entraba bien. Así que queríamos ver si el otro distribuidor ha entrado de manera correcta. Así que fuimos a buscar el otro distribuidor con bobina, con los cables, con todos los que tenía Sebastián allá. Y vinimos y colocamos ese distribuidor. Así que ahora en el clip que viene van a ver ustedes ya el distribuidor puesto que fuimos a buscar. Bueno, ¿qué estamos haciendo ahora? Ahora estamos viendo un cable. Y esa que está allá? Que chorea. Es la nave de acá de Sebastián. Se va a venir un video con este también. Miren lo que está. Está hermoso. Y la daña. ¿Tenemos la tuerca para acá junto? No. No tengo nada, no tengo nada. ¿En serio no tenemos la tuerca presa? No. Lo veo así que se ve muy bien. A ver, ¿regunta tuerca? ¿Tenemos la tuerca chiquita? Chiquita, chiquita, sí, sí. Pero no sé si va a andar. Chiquita, 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 chiquita. Están jugando de estas. ¿Qué pongo dice ese capo? No sé si queda el capo. ¿Qué te cala? No está mirada del peón. No está mirada del peón. ¿Puedes? Conectate el lijón. ¿Tiene un enchufe? Troco, troco. Andá enfocarlo para que lo venga. Ah, sí. In car, in car. In car, in car. Ok. ¿Qué pongo? De la Quantum, de la Action. Sí, la Action fue. ¿Para qué? La Action fue. Esta cámara, ¿qué me queda? ¿Para qué no la hace girar para que cargue aceite? Sí. 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 No puede ser. Tengo auto. Sí. 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 Se me robaron. Se me robaron. Se me robaron acá, no puedo creer. Ahí va. Ah, bueno. Cuéntese. Una, una, una. Tengo, dale. ¿Vale? Dale, arreglo. No, no. ¿Vamos? Dale. Ahora. Ahora. ¿Te lo pongo en un momento? Si. Bueno, si nada con eso. No, no, no es cierto. Digo, el tiro más o no? No, no, no. Dale, arreglo. ¿Tengo uno de estos preparados? O sea, limados adentro, agrandados, le vienen las diagres y todas esas huevas. Y si no, arrimarlo un poquito y ir tirando. Claro, irlo arrimando de poquitos. Ah, ahí está. Buscamos una botoncita chica porque no puedo manipular una botoncita grande. Le hacemos un huequito. Y le va. Y le va. Y le voy a acelerar. Algo chiquitito. Si es de medio, mejor. Y le va a acelerar. Pondes corriendo. Tomas la mamadera, el regal. Ah, así. Dale. ¿Querés que le dé yo? Tengo ovación A ver, para Dale Bueno ¿Vamos? Dale Es una grana, pero No, esto cuando se coja lo tapa y dice Y esto cuando agarras fuego Cuando vos le das agarras y chupa Entonces el fuego se va ¿Qué onda con la aparición? No sé, no lo he visto, pero veo que el aceite viene Dale ahora de nuevo Ahí lo he visto por un lado Dale Dale Si, levanto bien Si, levanto bien ¿Qué va, no? Ah, está, 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 está Levanto bien, acá presionado de aceite ¿Cuánto se va? Se va más de 20 ¿100? Ahí ¿Vamos ahí? A ver, que son? Si No, normal Vamos ahí Dale sale burro linda labura oropedita esto, te ven aquí un montón de clip muy bien en casa que locura cuando te llamas a vos que te dije ah si 4 horas, 4 horas 4 horas de crudo? 2 minutos 2 minutos menos ¿tienes miedo de escribir con C? no, voy aquí en el coste ah en el Cuba en el Cuba agosto dale vamos bueno bueno como vean el chico que está ahí con nosotros que es amigo Sebastián se llama Leonel y tiene un FIA 147 que está hermoso está zarpado, mira ahí se los dejo vayan viendo ahora mientras les cuento lo está preparando Sebastián este auto, está en la casa de él está hermoso está con un parco de cosas raras allá adentro no dale ahí no 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 agarro bien ahora el burro? no no ¡Gracias! Seleccionamos el carburador El carburador Pongamos el carburador Y ya le conectamos Conecta la enasta Un video en la parte de atrás Traemos la enasta Inyecta la enasta al desfazol ¿Qué es el plan? ¿Algo? ¿Algo? Miren, miren lo que está en la nave de Sebastián Y bueno Y ahora vamos con el carburador Ese carburador está Me falta el piquito ahí directo De la enasta Así que por eso no se lo pudo poner el unidón Ahí para que tire constante Y también tenemos que ver bien El tema del agua El carburador que está pinchado Voy a decirlo de reparar ahora Y bueno, ahora se puede reparar Así es, eso más es un golazo Y bueno Eso, como no tiene calefacción el auto Le hacemos un bypass Que fue la idea también de mi tío Hacé un bypass ahí Y uniendo este mánguero Y esta que es una entrada de la calefacción Al no tener, hacemos esa unión Unimos esas dos y listo Pero vean que quedó todo bien De verdad estoy re contento No sé si habrá visto mi cara ahí antes Pero no lo puedo creer la verdad Hace como 7 o 8 años que tengo que esperar En el último momento y... No lo puedo creer Bueno, ya terminé de colocarla Me quedó bastante bien Vean como queda Maravill Así que ahora voy a ver si entra Estoy muy intrigado para ver si hay un radiador ahí Miren el espacio que tienen que entregar No lo puedo ¿Montrará? No Así que si lo logran ver Allá va él Con su radiador Bueno miren Este día otro día Así que como vieron recién Fui a ver el radiador a reparar Y me llevé con la noticia De que estaba Pinchadísimo pero por todo lado Estaba muy picado Así que bueno me puse a buscar otro Como justo me había conseguido un poco de plata Que me prestaron Y compré Este radiador Miren como está Está Impecable No tiene el panel Todo Por ahí A ver A ver aquí está 10 puntos Como estaba el otro El otro ya lo tire Así que Y bueno Y otra cosa La paleta me quedaba muy larga Muy muy larga Así que lo que hicimos Es decirle a mi suegro Si me podía tornear esto Y miren como me lo dejo O sea La historia es así Mi tío me dio uno Pero era de Farlane Y era Un centímetro más O sea Era un dedo más Un dedo, un dedo y medio más Y miren el espacio que yo tengo acá para meterlo No había chance de meterlo Miren ¿Ven? Bueno Entonces este es de Sebastián ¿No? Este es de Sebastián Y lo que hice Ya que tenía este puesto el otro día Fue agarrar a aquel Y tornearlo a la altura de Más chico que este Quiero lo tornear más chico que este Así Me quedaba el espacio justo Con este otro telecamio enfrente Algún Este tuvo un tortazo de frente una vez Así fue Rebajarle este A 12 milímetros 12 milímetros Más 8 que tenía acá Algo así O sea que tenía acá Quedó un 20 milímetros en total todo Quedó de 2 centímetros 2 centímetros El separador ese Así que bueno Eso es todo lo que tengo acá Y bueno Nos queda conseguir el carburador Y vuelve a Sebastián de vuelta Así lo terminamos de hacer arranca Como tiene que ser Ah Ese día no lo hicimos arranca tampoco Porque no teníamos El tema de refrigeración Y acá atrás tengo que poner el taponcito Por donde va el bulbo Que no le voy a poner el bulbo ahí Si no se lo voy a poner acá Al bulbo a temperatura Se lo voy a poner acá En la pipa Me dijeron todos que es mucho mejor Porque es justo donde entra el agua Así que aquí ya se cancela Y bueno Y lo ponemos acá Así que quieren hacer esas cositas Para ponerlo en marcha constante Que esa es la idea Eh Bueno Terminamos el video acá Si Así que bueno Queremos agradecer mucho a Sebastián Y Alejo por venir a ayudarnos A arrancar el auto Si Por tomarse un tiempo de su vida Y Un granito de hermano nuestro Así bueno De ese mecánico Vayan a saberlo en Instagram Y bueno Vayan a apoyarlo Así como nos apoyan ellos a nosotros Es el del Falcon Turbo Claro Es el del Falcon Turbo Para el que no se dio cuenta Bueno Si no lo vieron el video de él todavía Vayan a verlo Ahí lo van a tener ya Es uno de los videos con más vistos que tenemos Si Si Está ahí de los 5 Está ahí de los 5000 No No Ya está en los 5000 Ya está en los 5000 Así que para nosotros 5000 visto Hay una barbaridad de gente Pero bueno Muchas gracias Sebastián Nos sigamos Nos vemos en el próximo video Nos vemos Gracias Nos vemos en el próximo video ¡Hasta la próxima!